Aquí en el estadio Hernando Siles arranca el superclásico, primer ataque de Jair Reynoso, pierna izquierda, defiende perfectamente el guardameta Moreira, manda el tiro de esquina. De ida y vuelta fue el primer tiempo aquí Erwin Mario Saavedra, prueba los reflejos de Daniel Baca en dos tiempos contiene. Y otra vez Saavedra lo tenía a su compañero Castellón, opta por el remate a Taja Bien Baca. Repetición de la jugada, le estaban pidiendo a grito a sus compañeros Callejón y Castellón. Jair Reynoso para Ramiro Baca, era la devolución, opta por el remate débil, atento Moreira, le dijo de todo Reynoso a Ramirito. Bolívar al ataque, Callejón en el pase, le sale ancho el remate ericano cuando le estaba pidiendo Castellón una vez más, se equivocó Bolívar. Juan Miguel Callejón lo tenía Juan Carlos Arce, cuántas jugadas de gol des aprovechó Bolívar. El individual además Callejón, otra de Saavedra y miren lo que hace de Miquel, providencialmente sobre la línea, saca de cabeza. Llegaría el gol de Bolívar, centro pasa por el jugador Castellón, recoge el balón, quien nada más y nada menos que Adrián Jusino, pierna izquierda, manda a guardar. Tanto de la igualdad, centro de Beizaga, hace la mague, el jugador Fernando Martelli descoloca a Jusino y quien aparece es Carlos Reynas, pierna derecha, decretada la igualdad en el primer tiempo, así nos iríamos al entratiempo. Ya en la primera de cambio, Carlos Reynas en el segundo tiempo, en ese remate que responde muy bien Moreira y después los defensores de Bolívar mandan al tiro de esquina. Aquí llegaría el gol de Bolívar, miren cuánta eficiencia a la hora de marcar de Miquel, tranquilo en el cabezazo, Castellón ante el centro de Flores, sin marca, le cambia el palo a Daniel Vaca. Ramiro Vaca para Carlos Reynas, esta fue imperdonable para la figura del partido, con la cabeza agachada fue al balón y se equivocó de medio a medio. Recoge esa pelota, Saavedra y el larguero le niega la opción del grito de gol a los hinchas bolivaristas. Aquí Carlos Reynas pasa por él, quien recoge ese envío es ya Maricampos para igualar ante el centro servido, nada menos y nada más por el jugador Calero. Parado, estático, Moreira clavado en el piso y miren lo que hace Carlos Reynas. Para el jugador que había ingresado en el segundo tiempo que es Calero, le da la vuelta el marcador después de ir perdiendo 2 a 1, The Strongest Pains, el superclásico por 3 a 2, un gran partido es el que vimos aquí en el Estadio Hernando Siles. ¡Suscríbete al canal!